La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad crónica de difícil manejo en niños. El tratamiento con insulina que regula los niveles de glucosa debe tener en cuenta la actividad física o la ingesta de alimentos. Por eso, la medición del azúcar en la sangre varias veces al día es muy importante para administrar las dosis correctas. Las Facultades de Ciencias de la Salud, Psicología e Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca se han unido para crear una aplicación para móviles Android que permite resolver el problema de la adherencia al tratamiento. Una alarma avisa al niño de cuándo tiene que controlar su nivel de azúcar mediante el glucómetro. El objetivo está claro. Conseguir que el niño sepa cuándo tiene que realizarse la medición, que esa medición pase a su aplicación del teléfono móvil y que justo en esa aplicación del niño aparezca el nivel de glucemia que tiene, las dosis de insulina que necesitan administrarse. A los padres les llegaría esta información a través de un correo electrónico o un mensaje y tendrían la certeza de que el niño se ha realizado esta prueba. La idea se basa en el concepto hospital líquido. Quizás es un concepto que intenta trasladar el hospital más allá de las paredes del centro. Es decir, trasladarlo a las necesidades que existen en las familias, las necesidades que existen en el entorno, en la sociedad. Siguiendo el espíritu del Club Universitario de Innovación, el proyecto es interdisciplinar. Complementa la formación de los alumnos, incorpora una innovación tecnológica, resuelve un problema social y además puede tener un gran interés comercial. Creemos que la aplicación va a tener salida al mercado porque hemos estado preguntando a padres que tienen hijos con diabetes y la respuesta ha sido bastante afirmativa porque serviría para controlar a los hijos en esas horas en las que no se encuentran con sus padres. La iniciativa tiene también un importante componente de educación para la salud, ya que la app para móviles incluye un apartado que enseña a los jóvenes a actuar frente a la diabetes. La otra parte de la aplicación consiste en una ayuda con unos protocolos de actuación para el niño mediante un sencillo test que rellenará el niño. La ventaja fundamental que puede traer el tener una aplicación de este tipo es sobre todo la tranquilidad que tiene el padre por una parte con respecto a que su hijo está tomando las medidas en el momento adecuado y sobre todo por parte del niño que puede funcionar de una manera más autónoma. ¡Gracias!